muy buenas con todos bienvenidos del canal ecua futbol 11 de mi parte ya saben les envío muchos saludos y bendiciones bueno empecemos con la previa del partido entre palmeiras versus independiente del valle estadio allianz parque en brasil el día de hoy martes 27 de abril se enfrentan palmeiras versus independiente del valle el conjunto de palmeiras en su último encuentro por el paulista viene de caer 1 por 2 ante el mirasol el posible 11 de palmeiras para enfrentar al independiente del valle sería con weberton marcos rocha gustavo gómez luán renan patrick de paula danilo c rafael rafael veiga luis adriano y ronny por su parte el cuadro de independiente del valle en su último encuentro por la copa libertadores viene de empatar uno por uno ante defensa y justicia el posible 11 del independiente sería con ramírez shunke pacho segovia josé ortado brian garcía cristian pellerano lorenzo farabelli fernando guerrero cristian ortiz y brian montenegro ya en las apuestas deportivas el cuadro favorito a llevarse este duelo es el palmeiras de brasil y si te gustó el contenido de este vídeo no olvides de apoyarme con un like un comentario y una suscripción conmigo hasta la próxima gracias